... Ahí tenemos a uno de los oficiales, el general apresado esta mañana en la operación Coral 5G esta madrugada. Su nombre es Julio Camilo de los Santos Viola. Según adelante el periódico Diario Libre, este hombre adquirió 12 inmuebles en los últimos 7 meses del gobierno de Danilo Medina, del cual era funcionario. El general Julio Camilo de los Santos Viola tenía figura como propietario de 20 inmuebles, 14 solares, 3 parcelas, 2 apartamentos y una residencia. Según la declaración que presentó, 12 de estos bienes los adquirió entre el 17 de enero del 2020 al 31 de julio del 2020, al menos 12 de los inmuebles. Él ingresó a la Fuerza Aérea en el año 1994 desde San Juan de la Maguana y estuvo desempeñándose como subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, la mano derecha del mayor general Cáceres que está arrestado desde hace tiempo. De los 20 inmuebles, 16 fueron adquiridos desde el 2014 al 2020. Entonces, ahí los detalla con sus montos. Este es uno de los arrestados esta madrugada. Y como les digo, este caso ya prometía nuevos arrestos. De hecho, hay otros nombres que todavía no figuran en la lista que se ha dado a conocer, porque ya en el expediente, en las medidas de coerción del caso Coral, figuraban nombres que no estaban sentados en el banquillo. Ahora se suman otros. Vamos a ver parte de las declaraciones del testigo clave de este caso, que es el mayor Girón, que le dio un giro, decía la gente, Girón le dio un giro a las investigaciones y un giro al sistema que prevalecía, porque eso era un sistema, en un órgano tan opaco, porque aquí nunca se verifica qué pasa en los órganos armados dominicanos. De hecho, es poca la información que se ofrece. Eso debe irse siendo como una costumbre. Uno lo ve frecuentemente en Colombia, lo ve en México, lo ve en otros países del área. La República Dominicana es como un mundo aparte con el que nadie se quiere meter. Se está estableciendo un precedente nuevo con esto. Vamos a recordar entonces parte de esas declaraciones cruciales para un proceso que evidentemente está continuando ahora. En este caso, del señor Adán Benoy Cáceres Silvestre, del señor Juan Carlos Torres Rubiú y del señor Rafael Núñez de Asa. Le voy a dar una primicia al señor Rafael Núñez de Asa. Magistrada, cuando se produce el cambio de gobierno, él me dice a mi girón, corre, borra todos tus whatsapps de todas las conversaciones que hemos tenido todos estos años. Y yo, fiel sirviente, sí señor, pero afortunadamente no fue misión cumplida. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque en los allanamientos que me hizo el Ministerio Público, en los cuales tiene mis celulares, abiertito lo tienen, no con clave. Ellos tienen todas las órdenes que me daba el señor Rafael Núñez de Asa. Tanto del señor Cáceres, tanto del señor Rubiú, tanto de él mismo, para su desagradable sorpresa. Me dio otra orden. Porque un modo de operación que teníamos y que usamos en otras instituciones, donde el señor Rafael Núñez de Asa también estuvo, como el ISFA, como el ISPOL, como JOSEPOL, en esas instituciones, la norma era, una vez que nos íbamos de ahí, blanquear las informaciones. ¿Por qué? Porque así el que llega, nada encuentra. Y si tú no encuentras nada de mí, tú no me puedes acusar de nada, tú no puedes decir nada. Y punto final. Se sumó de operándum de los dos mil empezando, como le dije, no ahora, reciente. Eso era la norma, la costumbre. Uy, no borré los whatsapps. ¿Qué más yo no borré, honorable magistrada? El señor Rafael Núñez manda a limpiar la dirección financiera de Sestur. Y me dice, Jirón, sácame las nóminas de la computadora de la institución. De raíz. Llévate eso por ahí. Si se tira a la cámara de cuenta, quien se tire, que no encuentre nada. No sé si es que él piensa que yo soy loco, como encargado de nómina, decirle a una autoridad que la nómina no existe, pero bueno. Yo procedo a tomar todas las nóminas, todas, todas, toditititas, todas. Y entonces las coloco en mi servidor. Que afortunadamente, para mala suerte, claro, de Rafael, también ocupó el Ministerio Público en el allanamiento que me hizo. Y al cual tiene acceso total. Yo sé que ese señor ahora mismo debe de estar pensando, ¡ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Dice él que seguro pensaba en ellos y mencionó a otros que estaban en activo y con cargos en ese momento. Después de eso, se produjeron varias desvinculaciones en los órganos armados del país. Hoy, parte de esa gente ha sido arrestada. Voy a la pausa, regreso de una vez, tenemos más en La Cosa Como Es. ¡Gracias por ver!